Nos encontramos con el doctor Eduardo Lascano Ponce del Centro de Investigación en Salud Poblacional. Bienvenido doctor. En el marco del Día Internacional de la Salud, ¿cuál sería la labor de este centro que usted dirige? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha implementado desde hace muchos años la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Y el Instituto Nacional de Salud Pública tiene una labor muy importante que destacar en función del eslogan que actualmente se implementa en relación a esta conmemoración. Sí doctor, el eslogan es mil ciudades, mil vidas. Mil vidas. ¿Eso qué implica para lo que es la población? Básicamente es la oportunidad de involucrar a la comunidad, a las personas en el bienestar común, en la adopción de una cultura de la salud. Y el Instituto Nacional de Salud Pública tiene como su misión central el promover la equidad social precisamente mediante el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, la innovación de los sistemas de salud y la formación de los recursos humanos en el área de la salud pública. E involucrar a la población en el propio autocuidado de la salud, en una cultura de la salud, es un reto que enfrenta no solamente el Instituto Nacional de Salud Pública, sino el Estado en su conjunto. En el caso de México, ¿cómo nos encontramos en cuanto a cultura de prevención de la salud? Bueno, debemos de recordar que en el ámbito de la salud pública hay dos actores que son muy importantes. Uno es el Estado con la implementación de políticas que debieran de beneficiar a un núcleo de población muy importante. Y el otro actor sustantivo es la sociedad civil. Ha sido un reto muy importante durante muchos años involucrar a la propia comunidad en el desarrollo de propuestas que mejoren, no solamente en términos de salud, sus indicadores, sino muy importantemente su calidad de vida. Y en este aspecto, el Instituto Nacional de Salud Pública debiera contribuir a brindar el sustento científico que la sociedad civil pueda adoptar para implementar diversas políticas públicas a este respecto. Y en México, generalmente, vamos a atendernos con el médico cuando ya estamos enfermos. ¿Qué podríamos hacer para tener esta cultura de la prevención y del autocuidado? Porque muchas veces la enfermedad no llega y ya, ¿no? Es una observación muy importante porque, de hecho, nosotros como profesionales de la salud, durante muchos años hemos sido entrenados para curar, no para prevenir. Y debemos de cambiar esa cultura. Y los ciudadanos son un aspecto muy importante, vuelvo a repetir, para sumarse al bienestar común y adoptar una cultura de la salud particularmente orientada a la prevención. Múltiples actores deben de estar involucrados en la promoción de la salud, desde el aspecto legislativo, de la educación, la reglamentación, la adopción de políticas públicas. Y todas ellas debieran de basarse en la evidencia científica que precisamente el Instituto Nacional de Salud Pública puede proveer. Y, por ejemplo, casos como la epidemia del virus H1N1 y algunas otras cuestiones en materia de enfermedades, ¿han ayudado a que la población se concientice? Es muy importante, sobre todo, por la amplia difusión que se implementó dada una emergencia en salud pública. Y diversos actores se involucraron en forma muy responsable precisamente para contener dicha epidemia. Y gracias al involucramiento muy importante de la sociedad en su conjunta y de las decisiones que se adoptaron, hoy podemos tener muy buenas cuentas al respecto. Muchas gracias, doctor Eduardo Lascano Ponce, por su asistencia. Gracias.